¿Dónde estabas? Que nunca te probé. Hola aventureros, bienvenidos a un video más con Yuricito, el flaquillo que quiere ser gordillo. Aguanta, aguanta paisa. ¿Gordillo yo? ¿Y malograr esta figura? ¿Estás loco o qué? ¿Y cuál es tu plan? El plan es comer toda clase de comida, en especial la sabrosa comida callejera. ¿Qué te parece? ¡Qué rico! ¿Qué esperamos hermano? ¡Vamos! Empezaremos en esta bella ciudad de Arequipa. Vamos aventureros, a ver qué comidas encontramos. Aventureros, nos encontramos en el distrito de Miraflores, en un lugar muy comercial. Y hay diferentes negocios de comida y otras cosas más. Es una zona muy peligrosa. ¡Pelea! ¡Uy! Vamos por otro lado. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¡Bien! ¿A cuánto están los picarones? A cuatro soles, cinco picarones. Cuatro soles, cinco picarones. Ah, viene con su aumento. ¡Bien! A ver, vamos a ver qué tal prepara. Ahí está, saca la masa. Muy bien, esa es la técnica. ¡Ajá! ¡Ajá! A ver, a ver. Ahí se comienza a freír los picarones. ¿Picarones de qué son? Camote, zapallo, huevo. Está rico. ¡Wow! Se ven delicioso los picarones. Así. Ahí están también las pizzas. ¿Cuánto está la pizza? ¿Desde qué precio tienes? Tres soles. Tres soles. Ah, menos de un dólar, ¿ah? Una pizza. Vamos a ver qué más encontramos. Ahí están los churritos también. ¿Cuánto están los churritos, caballero? Tres solcitos. Tres solcitos. Ah, menos de un dólar. ¿Qué contienen los churritos? Leche, huevo y mantequilla. Leche, huevo y mantequilla. Ahí están los pancitos. Son pancitos de trigo, ¿ah? Al paso para que todos se puedan llevar. Ahí están los emolientes. Calentando. Estamos en una tarde fría. Ahí están también los anticuchos. ¿Cómo se llama? Chicharrón. Chicharrón de guaguau. ¿De guaguau? Acá encontramos también chicharrón de guaguau, dice. ¿Cómo es eso? No, no, no. Chicharrón de alpaca. Qué rico, chicharrón de alpaca. Hay chicharrón de chancho. Acá encontramos chicharrón de alpaca. Qué rico. Están los chorizos también. Los anticuchos. ¿Qué tal casera? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿De qué está hecho el api? De maíz morado. Y también tiene su empanada que está hecho de harina con queso, ¿no? A ver, vamos a probar qué tal está. Por favor, a ver, sírvenos uno. Vamos a probar qué tan delicioso está el api y su empanada. Si lo recomendamos o no. ¿Qué tal? ¿Ya lo han probado el api o no? Leo sus comentarios. Ah, mira, está saliendo el vaporcito. Está calientito, está calientito. Qué rico. Y por favor, una empanadita más. Ahí está. Vamos a dar la mordida a nuestra empanada. Esto reemplaza el pan y nuestro api. Sí, reemplaza el api. Buenísimo. Queda rico. Parece una mazamorra morada, pero esto es natural. Sí, de maíz morado. De maíz morado. ¿Qué más contiene esto? Hay un poco de limón, panela y azúcar. Delicioso, recomendable. Me lo voy a terminar y nos vemos probando otro platillo en Miraflores, el distrito más peligroso. No es peligroso. Yo veo peleas, veo de todo. Y acá creo que hay amigos del ajeno. Ok, vamos a terminar y nos vemos probando otro platillo en este distrito. Ahí están los chicharrones. ¿Cuánto está el chicharrón? De chancho. Picarones. De camote. Ahí están los picarones. Cuatro unidades, tres soles. ¿Sale la mitad casera o no sale? Claro, claro. Al gusto del cliente. Ok. ¿Me dices tres? Dame para un sol cincuenta. Ya. La mitad. Es que ya me estoy llenando de tanto comer. No vendrán los picarones. 100% camote con dulce de caña. Del norte, la caña. Del norte, dice la caña. Así es. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Écheme, por favor, la dulce de caña. Ahí está. Listo. Ok. Está cincuenta, está cincuenta. Muy bien, casero. Ahí. Chao, me voy. Me escapo. No, no, no. Me lo voy a terminar completito. Ah, eso está calientito. Ahí que se nos... Está rico. De camote. Delicioso. Ajá. De amor, la pena. Está deliciosa. Muy recomendable. Venga, venga, por favor. Vamos a subir. Los va a tener con mucho cariño. Delicioso. Ahora sí me los voy a terminar completo. Y nos vemos probando otro platillo aquí en Miraflores. Aventureros, estaba delicioso los picarones. Ahora vamos a ver qué otro platillo por ahí encontramos para degustar. Hola, hola, casera. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué es lo que está vendiendo, casera? La barriga. Caparina. Tengo esa curiosidad. ¿De qué está hecho la caparina? De vaca. De vaca. De vaca. ¿De qué parte de la vaca? De vaca. 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 Ah, ok, ok. De vaca. De vaca. Ah, excelente. A ver. Se ve delicioso. Se me hace agüita la boca de ver este platillo. Ahora sí, vamos a degustar. Estoy con la señora Luzmil aquí. Me va a servir un platillo de caparina. Vamos a probar nuestra primera vez comida callejera en Arequipa. Vamos a ver qué tal es delicioso está la caparina. Hace descuento también la casera y con aumento también da. Aquí está la caparina. Vamos a probar qué tal está. A ver ahí. Está caliente, está caliente. ¿Qué es lo que tiene? Está en 50. Está delicioso la caparina. Delicioso, ¿ah? A ver su papita. Ya, para cerveza. Para la cara. Calera. ¿El ajincito? Sí, está en la acción. Vamos a aplicarnos el ají. Ahí. A ver, vamos a probar ahí. Está buena la copa. ¿Es aquí? La rocoto. Delicioso. Buenísimo. ¿Dónde estabas? Que nunca te probé. Ahora sí vamos a terminarnos este platillo. Y nos vemos. Buenísimo. Barriga llena, corazón contento. Estoy muy llenito de todo lo que acabo de comer. Estaba muy delicioso. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!